...lo hace por finca lentitud, siguiendo también las publicaciones que a través de equipos de radio le están dando desde la boca del pueblo. En estos momentos ya ha emitido la cárcel, la CRE está apareciendo. Es un éxito de la ingeniería, es un éxito de la voluntad, es un éxito de la cooperación internacional. Es un momento realmente emocionante para todos, aquí donde me encuentro, en esta altura, hay gente que también está aplaudiendo. Se encienden las balizas de todos los perú que están acá y finalmente el primer rescatado, Florencio Ábalos, ya está en la superficie. Aquí será perdido. Estamos siendo parte, parte de la historia. Sentimos que estamos ahí, ahí con ellos. Lo más importante de este trabajo es que está en juego la vida de 33 personas y que hemos venido acá dispuestos a sacarlo, a ayudar a sacarlo. El objetivo de TEIC es colaborar con el rescate de los mineros mediante el encamisado de los tubos provistos por Tenaris de cualquiera de las tres perforaciones que actualmente se están ejecutando. Técnicamente nosotros estamos trabajando como si fuese el mejor gasoducto. Lo que pasa es que hay una cosita que se llama cariño y amor que le estamos poniendo para que esas personas realmente salgan lo más pronto posible. Si bien nosotros estamos acá viendo la luz del día, abajo, oscuridad, calor y lo peor de todo, aislado. Uno como sabe lo que es estar lejos de la familia, donde no podés por ninguna forma llegar a tu familia excepto por cartas y mensajes. O sea, ese sería el motivo más fuerte para tratar de sacar a las personas de ahí abajo. Aproximadamente cada 15 minutos la paloma realiza un viaje completo. Durante las 24 horas del día hay turnos rotativos que ellos organizaron y ellos también tienen la posibilidad de enviar a la superficie cualquier elemento que quieran enviar a sus familiares o cualquier comunicación que quieran realizar con alguna persona que se encuentre aquí en la superficie. Yo elegí un equipo, uno de los mejores en el proyecto Esperanza, a unos 700 kilómetros de este lugar y lo trajimos para acá para hacer el trabajo. Señores, puede haber alguna ayuda externa también. Hablemos la parte espiritual, podemos ser elegidos. En este momento se está realizando la soldadura en doble junta de los tubos y se está trabajando en el diseño y fabricación de algunas piezas requeridas para la inserción y montaje de la tubería dentro de las perforaciones. Tenemos 40 minutos menos por costura. O sea que si se hace una tras otra puede llegar a bajar todavía el tiempo. Nos reunimos en forma diaria con autoridades de Codelco, del gobierno chileno y de las otras empresas para analizar el avance de las perforaciones, así como también posibles problemas que puedan aparecer a la hora del rescate. Ser partícipe con la empresa, con Techin, pienso que es un logro personal y espiritual sumamente grande. O sea, no tiene precio. Un orgullo para todos los que trabajamos acá en Tenaris el haber hecho un aporte de estas características. Una satisfacción muy grande el poder ver que todas las cosas que se habían analizado y que se habían hecho lograron tener un buen final. Fue muy emotivo y emocionante poder ver a esa gente que era rescatada, que se encontraba bien. ¿Viste cuando los directores a los artistas le dan el Oscar? No, este sería un Oscar nuestro. Eso, valor monetario no tiene, pero haber participado de esto es como un gran premio. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!